Entonces una próxima participación, revistar esas situaciones porque uno no va, como dicen, a decir que por favor me pongan, para eso hay un programa, para eso hay una comisión que se da cuenta de que eso vaya a pasar. Y que eso se me haya hecho en esta ocasión, no me importa, pero me siento mal por los niños. Si es de que a las madres, ahí está la madre que cuantas veces les preguntan, discúlpenme, no es cuestión niña, las razones sabrán por qué no nos incluyeron. Muchas gracias.